Porque eres un palomo, tú sí eres un palomo, sube lo que Yailin te escribió a ti en Whatsapp, te tiró tu boche feísimo. Yailin cancela su participación en el concierto de Alofoque y Alofoque y Tecachi se enfrentan de mala manera. Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano, no te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante. Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita. Pero antes de continuar un saludito para Liliana Berrocal, Luis Sánchez, Madeline González, Roberto y para Eris Raúl. Y si tú quieres ser saludado en el próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente se ha salido todo de control entre Alofoque, Tecachi y Yailin la más viral. Estos se han enfrentado de mala manera y Yailin ha cancelado su participación en el concierto de Alofoque de este próximo 21 en el Madison. A lo que mi gente póngase cómodo porque Alofoque, Tecachi y Yailin rompieron el silencio de mala manera. Y yo le traigo un resumen completo de todo lo que pasó. Así que no se mueva de la pantalla y quédate hasta el final. A lo que todo esto inició luego de que recientemente Tecachi en un en vivo de Instagram con Yailin la más viral asegurara que si él no iba para el concierto Yailin tampoco. A lo que esto mi gente provocó que Alofoque realizara un en vivo y entrara Yailin y le preguntara que por qué no ha llegado a New York para el concierto. A lo que mi gente Tecachi le respondió que ella no iba para allá y esto provocó que Alofoque perdiera el control y le entrara con todo a Tecachi en ese en vivo. Primero veamos un poquito de eso y luego lo que ha pasado. ¿Y cuándo usted viene? Oh, ella no va para allá. Mira, cállate. Yailin, ¿sabes que tú tienes que votar de Cachi y de tu vida? El mejor momento de su carrera entre nosotros era cuando usted estaba divorciándose de Anuel. Ya, para que Superman sepa que yo no estoy jugando, oíte. Y que tomando control de la carrera suya. Es del tiempo que tú te puedes ir viral ahora. Y luego de ese en vivo donde Alofoque arremetió en contra de Tecachi, pues mi gente Tecachi reaccionó con ese mensaje donde dice que no entiende lo que le pasó a Alofoque porque aparentemente este estaba en juego. A lo que mi gente a raíz de esto aparentemente ya se venía viendo una cancelación de Yailin Real en el concierto y Alofoque decidió pedirle perdón públicamente a Tecachi. Mi gente, hay una persona que yo quiero mucho, que estimo y que siempre he defendido y que confío en su talento y confío en su corazón. Y es Yailin, la más viral, que ha trabajado duro, se ha esforzado muchísimo para este evento del 21. Y anoche en un en vivo se salió de control un relajo que hubo de parte de Dani, que lo quiero mucho también, que ha sido una persona también que no ha dicho que no a la hora de cuando le pedimos entrevistas, colaboraciones y todo eso. A pesar de tener el fama mundial ha sido una persona muy humilde, así que le pido disculpas a mi loco, a mi loco le pido disculpas, te quiero Dani. Así que dejemos ese incidente atrás, hablen privado con ambos, porque no hay chisme, solamente confusión y habla de entrepanas. Así que lo quiero mucho a ambos, los adoro. Y a mi gente que sepa que la chivirica viene a darlo todo para acá, para el Garden, este 21. Así que bendiciones a ambos, bendiciones a Yailin, Tecachi, te amo, te quiero, te adoro. En ese video a lo foque le pide perdón a Tecachi por lo sucedido y confirma la participación de Yailin en el concierto. Pero mi gente, luego de ese video todo se salió de control, incluso salieron conversaciones de WhatsApp, a lo que mi gente pendiente no se mueva de la pantalla, que en cualquier momento le pongo la conversación, pero mi gente, a raíz de esa disculpa de a lo foque, Yailin la más viral realiza una publicación donde cancela oficialmente su participación en el concierto de a lo foque, veamos. Dice Yailin, amo todos mis fans, los quiero tanto, este 21 de noviembre no me presentaré en el Madison, No me gusta la falta de respeto, Danny puede ser muchas cosas que no le guste, pero él nunca se pasa con nadie desde yo conocerlo, nos vemos pronto con música. Ahí está mi gente, Yailin a través de su cuenta de Instagram confirma que no participará en el concierto de a lo foque, por lo sucedido entre a lo foque y Tecachi, a lo que mi gente, este decidió desahogarse y revelar hasta conversaciones con Yailin, y también tiró pa'lante a Tecachi en varias cosas que no sabíamos, a lo que mi gente, le hice un pequeño resumen de todo lo que dijo a lo foque, que fue un en vivo de más de media hora, pero le hice un pequeño resumen, así que no se mueva de la pantalla, porque luego viene la respuesta de Tecachi en otro en vivo, y también las conversaciones de WhatsApp, veamos. Hablé con Yailin, me expresó de que está muy ilusionada de presentarse aquí en el evento con su público de Nueva York, resulta que hace día, este muchacho, Danny Tecachi, está forzando la jugada, y a nivel de que de Chercha noche me repitió algo que me ha repetido muchas veces en privado. Ella me escribió, coño, tengo ilusión de ir pa' allá, yo quiero ir a cantarle a mi público, yo no tengo problema con eso, y el tipo de que cogiendo la Chercha, pero él me lo dice en privado y lo ha dicho en vivo. Dice, Yai, discúlpense, y soltemos eso y trabajemos, digo, yo no tengo problema con eso, y yo hago unos videos disculpándome por lo de ayer, no tengo problema con pedir disculpas, solo de menos, se sintió muy bien con eso. Bueno, vino el pendejo de Tecachi y escribe desde el Instagram de Yailin que Yailin no va para el evento porque ella no asume faltar el respeto para Don Danny, eso lo escribió Tecachi, nosotros sabemos cómo escribe Tecachi y nosotros sabemos cómo escribe Yailin. Él hizo eso luego de que yo, con mucho amor, para que Yailin se sienta bien, Yailin publiqué unas disculpas, entonces Tecachi fue que subió esa historia, y Yailin me escribió molesta ahora por WhatsApp, que si Tecachi está loco. La invitación está abierta para Yailin, para que ella haga lo que ella entienda, y quede bien ante su público, y ella vuelva a Tarima, porque lo que queremos es música de Yailin. La farándula va a existir, y ella es noticia, ella tiene la atención, pero un buen escenario para que ella meta mano públicamente y se te envió, para que ella sepa, porque le va a llegar por cualquier vía, de que ella tiene las puertas abiertas. Nada en contra de Yailin, imposible, dominicana, luchadora, la vimos crecer, pero este pana tiene un control sobre ella, en cosas que creo que él puede ayudarla, pero no controlarla, 100%, que no va de la mano de una vaina saludable. Y tú te viste de decirme lo en mi cara, en Alofoque, ahora que me estoy dando cuenta, y si te veo en Alofoque te lo digo en tu cara también. Tú la puedes ayudar y le puedes colaborar con la música, pero no controlarla, ni imponer las cosas. Y reitero, cuando ella grababa con Melimer y Shadow Blow, Yailin se iba a comer el mundo. Y este pana, narcisista, que le cae muy bien el tema, quiere llevarse todos los créditos de la vida, que no sé, que él gana. Tú conociste a Yailin, te cachas, y cuando Yailin, era Yailin, y ahí estaba ready. Ella no era una luminera en busca de un sueño de una bailarina de Edembourg, hermano. Compórtese a la altura. No daña a las pocas personas que la apoyan a ella de corazón. No estoy diciendo que se dejen ni nada de eso. No me interesa la vida personal de ellos, no me interesa para nada. No me interesa. Me interesa lo profesional. Ella tiene una carrera. Tú tienes media carrera. Por tu limitante de tu problema que tú has tenido, que te lo buscaste tú, que no tengo que tocar su tema. Usted no es una mala persona. Te cachas, yo le he compartido con usted. Usted no es malo. Ahora usted cree que es más tigre que todo el mundo. Y usted no es más tigre que todo el mundo. Cuando tú no posees más tigre que un dominicano que ha cogido más lucha que tú en esta vida. No estoy llorando. Nada más estoy poniendo y diciendo que la persona que subió, que no voy para allá, fue él, porque ella está loca por ahí. Es lo que no la deja desarrollar. Usted sabe que Yeli no le habla a Chado Blu, ni a ninguno de sus compositores de duro. Por él. Ella habla conmigo a Chepa. Ese tipo le ha quitado la comunicación con todo el mundo. A ella. Por él no puede venir a correr o no eso. Dice que allí en Santo Domingo. Dice que frenarme con 10 seguridades. Freno con 500. Y aquí en Nueva York yo estaba en todo el agua aquí. Yo le dije, yo corro en Nueva York. ¿Cómo yo corro en Nueva York? Ustedes saben con quién. No tengo que decirlo. Con lo que son. Los tigres no son los tigres. Ni los que andan en un motor a la tigre. Ni una pasora. Ustedes saben dónde están los tigres reales, ¿verdad? Es una oficina, ¿eh? Para que ustedes estén claros, ¿eh? Que el pana es un palomo. Y está poniendo a divar y a Yailin. Lo dije, ¿qué es tigre? Usted no es tigre de nada, hermano. Usted ha hecho cárcel en todo el lado donde usted va del mundo. Cárcel aquí en RD. Por... Que no tengo Richard Miley. No me importa Richard Miley. Ni en basura. Cuando tú tuviste preso en La Vega. Eso valía... Hermanos. Tuvimos que buscarte a Feliporte para sacarte. Si no te metemos a abogado, te llevas tú ahora mismo. Allá en... Tuvimos que salvarte la campana. Eso es ese tigre. Y tú no corres nada en ninguna ciudad del mundo más que yo, donde yo llegue. La primera vez que yo te vi la maldad a ti, entre todos. Porque no tengo que meterme en eso, porque esa no es mi vida. Fue cuando subiste el carrete de la foto del avión con Yailin la primera vez. Cuando ella fue a Leonardo de Parra. Cuando ustedes cogieron de Nueva York para Miami. El carrete de un momento íntimo de ustedes dos. ¿Tú te acuerdas de que se te salvó? Y borraste para que se riegue. Ya en ese momento ya sabíamos tus intenciones. Desmiéntame, me hiciste hablar. Y las entrevistas tuyas, todo a la borro. No importa. Un view tuyo. Tuviste que darle un millón a Codablar para grabar contigo. Tú tienes que cumplir el respeto de los tigres. Y te suelto que cuando te toque a ti el día de PCRD para tu vista de La Vega, ve, no falte. Te lo recomiendo. No falte cuando te toque a La Vega. Yailin, lo siento, mi amor. Que tu vida es una controversia al lado de este tipo. Tú no mereces eso, mi vida. De que tú en la vida entiendas que tú no necesitas un hombre para ser Yailin. Bueno, mi gente, fuerte el desahogo de Alofoque con Yailin la más viral y con Tecachi. Ya ustedes escucharon el resumen. No tengo que darle muchos detalles a lo que mi gente, a raíz de esto, Tecachi quería que Alofoque lo entrara en el en vivo. Le estaba escribiendo, pero mi gente, Alofoque no quiso. Y este decidió realizar un en vivo donde puso claro Alofoque y le respondió todo. Incluso mi gente se habló de conversaciones, la cual luego del resumen de lo que dijo Tecachi, se la mostraré. Veamos. Alofoque, tú lo ves ahí diciendo malas palabras, agitado, estresado. Tú lo ves como alterado. Y yo le dije solamente ponme en el en vivo para que yo te hable como un hombre. Ayer, cuando Yailin se puso en el live, yo lo dije como broma. Ella no va, pero yo como broma, ¿me entiendes? Todo el mundo sabe que yo te hable como broma. Y tú, no sé si es el estrés que tú estás pasando por el show que lo tenía que mover de 23 mil gente al teatro de Madison que nomás aguanta 5 mil gente. Se entiende, lo tenía que vestir con el alfa, con Yailin, con Secreto, Insuperable, a Donnie, el bachatero. Tú no puedes vender 5 mil tickets, eso no es mi culpa. Tú tienes ahí 7 estrellas. A Yailin tú no le estás pagando para el show. Tú eres una oportunita. Y te puedo decir por qué tú eres una oportunista. Tú usas a Yailin. Yo creo que tú no me quieres a mí porque tú no puedes usarla ya nomás para tu conveniencia. Queda fuera de contexto. Yailin, para esta presentación tú no la estás pagando. Yo le estoy pagando el pelo, la ropa. Yo le mandé a hacer la ropa. Los vuelos de los bailarines. Los hoteles. Vienen para acá, para Miami primero. Y después vamos a tomar un avión privado para Nueva York y para atrás. Tú no la estás pagando. Yo estoy, Yailin, te lo juro por mi madre. Si te estoy mintiendo que Dios me... Yailin me dice, Dani, y todos los gastos de lo que tú estás gastando, tienes recibo para que yo se lo mande a Foque. Y yo le dije, bebé, te lo juro por mi madre que hay un Dios allá. Esto fue dos días antes de vivir. Y yo le dije, bebé, no te apure de eso porque yo lo voy a poner. Y tú eres mujer mía. Yo lo voy a hacer y no le preocupe a Foque con eso que va a estar estresado. Y dos días tú me dices eso a mí. Eso tú es una oportunita. No la estás pagando. Tú no me la usas a ella para tú coger sonido. Vamos a hablar de la otra situación. Cuando Yailin, cuando pasé con la Costa de la Vega, que caí preso. Tú, ok, tú dices que tú mandaste a Félix Porter allá. Yo le estoy pagando a Félix Porter. Tú nunca, tú mandaste a Félix Porter siete días, siete a ocho días yo ya estando preso. Tú fuiste a entrevistar a la gente de la Vega, a esa gente, los productores, para coger sonido. Tú eras un sonidita. Y después, tú sabes que yo hice porque yo la amo tanto a esa chamaquita. Tú sabes lo que yo te hice. Cuando yo salí de la cárcel, también otra vez, por la tercera vez, te di otra entrevista. Porque tú eras un sonidita. Tú eres un sonidita. Tú usas a la gente. Ahora sé porque el lápiz, yo no conozco lápiz, yo no me lo veo en los comentarios. Porque el lápiz, porque, te lo juro por mi madre y por la gente de la Vega. Tú sabes que me dicen los oficiales en la Vega. Tú puedes ser muy querido en RD, pero la gente en RD, cuando hablan de ti, te lo juro que no les caes bien. Porque eres un palomo. Tú sí eres un palomo. Y esa Yaline, ella es una chamaquita que la estoy intentando señalarle las víboras, los gubernos en la gente. Y yo siempre, y Rancel sabe, yo siempre le dije a ti, tú eres un sonidita, un oportunista. Yo nunca te respeto. Hasta ahora, dije la palabra palomo, pero todavía, digo, maybe está estresado. Yo te doy la justificación a ti. Yo te la doy la justificación a ti, porque yo digo, maybe está estresado. Pero también como humano, estoy guiado. Porque yo digo, yo nunca le falté respeto y siempre lo tenía así de frente. Nunca dijiste, tú no me caes bien. Nunca me dijiste, siempre, Dani, Dani, un abrazo. ¿Me entiendes? Siempre era así, pero ahora, por una cámara, por video, y después, yo soy el que más coro aquí, Santiago. Pero tú no eres así, tú no eres de calle. La gente con quien tú corres son de calle, pero no me importa eso. ¿Cuándo yo me ha importado eso? Tú lo sabes, Alonso, que cuando yo he ido a tu rojo edificio, yo he aparecido solo todas las veces. ¿Por qué? Porque yo ando con Dios. Y quien anda con Dios, está lo más seguro. Yo no sé como tú, que anda con Martínez y toda esa bola de gente. Bien, sube lo que Yaelín te escribió ayer. Súbelo en WhatsApp. Súbelo. Para que todo el mundo, para que todo el mundo sepa. Sube lo que Yaelín te escribió a ti en WhatsApp. Te tiró tu boche feísimo. ¿Por qué dices? ¿Por qué le habla a Dani así? Súbelo. Pero ahora estás haciendo que nosotros abramos nuestra vida personal. Increíble, mi gente, el desahogo de Tecachi con Alofoque, donde le da mención a Yaelín la más viral y todo lo que ha pasado en este día. A lo que mi gente, este los reta a que suba conversaciones de Yaelín la más viral, donde supuestamente Yaelín le entró con todo Alofoque y le dio tremendo boche por lo sucedido en él en vivo. A lo que mi gente, a esto, inmediatamente Alofoque respondió. Así que veamos lo que dijo Alofoque y luego las conversaciones de WhatsApp. Veamos. Don Dani, que publica tú o colocar notas de voz. Públicala tú, porque fue texto, no fue un video. ¿Quién sabe si fuiste tú? Igual que todo lo que tú escribes en el Instagram de ella. ¿Sabes cuál es la palabra preferida de ese señor? Oportunista. Todas las personas que se le quieren pegar a ella, todas las personas que quieren trabajar con ella, son oportunistas, porque nada más Don Dani Superman es el que puede sobrellevar la carrera de Yaelín. ¿Sube tú las conversaciones? ¿A que no las sube? Yo no la voy a subir, yo no rompo ética ni código, yo respeto a Yaelín, hermano, yo no lo respeto a usted. Y ese gran boche que me dieron, súbelo, porque puede ser que lo escribiste tú, porque tú le controlas el teléfono a ella. Ay, mi hijo, si la historia se cuenta como es, yo creo que tú vienes siendo el lobo y yo la caperucita. Sube las conversaciones tú, en algún momento, todo esto está en vivo y todo se va a aclarar. Cuando Yaelín te dé banda o tú le dé banda, ustedes verán que yo no le estoy hablando mentira. Son tantos que cobro, ¿cuál es el problema? Es un trabajo, pero ella no puede trabajar porque ella tiene una visa B1-B2. Ella iba simbólica. Bueno, mi gente, a lo foque, vuelve y habla de la separación de Yaelín Lamas Viral y Tecachi. Pero este, mi gente, dijo que no iba a subir la conversación donde Yaelín le da un boche. Pero este, mi gente, sí subió la conversación cuando Yaelín le pide que le pida perdón a Tecachi públicamente y miren lo que dice. Yaelín le escribe, entiendo, pero estaba feliz con el concierto, pídanse una disculpa y yo quiero estar, solo faltan tres días. Y dice a lo foque, yo de mi parte me disculpo, haré un story en breve. Y esta dice, gracias foque, estaba bien triste desde ayer, gracias me avisa para poder subir si vol. Y luego le dice, gracias vamos que ya me estaba muriendo de depresión, está listo ya. Y le manda el vestuario que iba a utilizar en el concierto diciendo, está listo ya. Y a lo foque dice, Tecachi controla las redes de Yaelín, una pena, espero que ella abra los ojos. Ahí está mi gente, a lo foque, revela conversaciones con Yaelín, donde asegura que Tecachi la controla en todo, incluso en su celular y su whatsapp. A lo que mi gente, saquen ustedes su propia conclusión de todo esto, que en principio se pensaba que era un sonido. Pero con todo esto mi gente, queda claro que todo es real. Así que deje su propia opinión en los comentarios, suscríbase al canal, active la campanita, denle me gusta a este video. Sígame en Instagram, arroba felidominguetv y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.